Un himno contra los ex. Esta es la tan esperada canción de Karol G y Shakira. La paisa y la barranquillera no se guardaron nada en su nueva canción TQG e hicieron referencia a las nuevas relaciones de sus exparejas. La tan anhelada colaboración entre las artistas colombianas Shakira y Karol G ya es una realidad. TQG, Te quedó grande, se lanzó en las plataformas de reproducción con su video oficial a la medianoche del jueves 23 de febrero y en menos de seis horas de su lanzamiento superó los cuatro millones de reproducciones y es el video número uno en el top musical de YouTube. Como se anticipaba, las cantantes no se quedaron con nada y en cada frase de su colaboración lanzaron pullas a sus respectivos exnovios Gerard Piqué y Anuel AA. En redes sociales, los fanáticos de la bichota y Shakira hacen interpretaciones sobre las frases que podrían estar dedicadas a cada uno de los famosos exnovios. En el video musical, las dos mujeres descrestan con sus pasos de baile. En primera medida, se ve a Karol G cayendo al vacío, pero luego la situación mejora para la mujer, lo que sería una referencia a lo que les pasó a las dos famosas colombianas tras terminar con sus respectivas parejas, Anuel AA y Gerard Piqué. En la letra de la canción TQG, Te quedo grande, las dos mujeres se refieren a su expareja y revelan que esta persona quiere volver a estar con ellas a pesar de que ahora tienen una nueva novia. Cabe resaltar que tanto Anuel como Piqué mostraron en redes sociales a sus nuevas parejas poco después de haber terminado sus relaciones. Shakira dice en una parte de la canción, Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío, haciendo referencia a Clara Chía, la nueva pareja del exfutbolista español y con quien este la engañó. Además, en otra parte hace referencia a la tan criticada parte de la Music Station número 53 de Shakira Ibiza Rap de Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte, cantan las colombianas. Por su parte, Karol G también hace referencia a Jailene, la más viral, quien fue la nueva pareja de Anuel AA luego de que ellos terminaran y actualmente está embarazada del cantante, aunque ya no están juntos. En su momento, la mujer lanzó algunos comentarios ofensivos contra la paisa, por lo que ahora ella canta, te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Es una de las frases más fuertes en el coro de la canción de Karol G y Shakira, que hacen parte del nuevo álbum de la paisa llamado Mañana será bonito. Otra de las partes en las que Shakira le lanza indirectas a Gerard Piqué hace referencia a su canción Monotonía, colaboración con Ozuna. Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía, expresa la barranquillera en su nueva Revenge Song. Estas son las 10 frases más polémicas de la canción TQG. Número 1. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Número 2. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Número 3. Vi lo que tu novia me tiró, eso ni me da rabia, yo me río. Número 4. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Número 5. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Número 6. ¿Qué haces buscándome helado? Si sabes que yo errores no repito. Número 7. Bebé, ¿qué fue? ¿No puedes que muy tragadito? Número 8. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Número 9. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más level. Número 10. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Pero más allá del éxito de las cantantes, es un hito que dos mujeres colombianas, las dos artistas femeninas más relevantes del país, se unan para cantarle al despecho y generen toda una revolución mundial, pues fue precisamente el desamor el que hizo que Shakira aceptara la petición de colaboración de Karol G, aprovechando el boom mediático que la barranquillera ha estado aprovechando financieramente por cuenta de su tusa. Para más vídeos suscríbete a nuestro canal y para contenido extra síguenos en nuestra cuenta de Instagram como Reportaje Global.